Buenas tardes pues amigos transportadores, un gusto tenerlos hoy aquí reunidos en este día tan especial con todo el grupo de transportadores de Colombia con FEDETRANSCARGA. Nuestro meta el día de hoy es presentarles estos hermosos camiones internacional de última generación. Camiones grandes, robustos, fuertes, diseñados para trabajar duro. Yo quisiera resaltarles cinco aspectos claves que debemos tener al momento de tomar la decisión de comprar un camión. Primer aspecto clave que debemos tener cuando vamos a comprar un camión, los camiones son una herramienta de trabajo y por lo tal razón debe ser diseñadas para cada aplicación. Entonces en Navitrans y con Internacional diseñamos el camión de acuerdo a su aplicación y por eso este es un carro de largos recorridos que tiene una excelente aerodinámica que nos permite reducir el consumo del combustible y por lo tanto tener mejores ingresos. Tenemos una puerta donde tenemos ya una mayor abertura para mejorar la visibilidad. Espejos retrovisores tipo pedestal, lo mismo los espejos sobre capó que son una herramienta de gran utilidad. Segunda característica que es importante, el conductor es una prioridad y en eso Internacional se ha esforzado en desarrollar camiones cómodos de bajo nivel de ruido, bajo el nivel de temperatura, con excelente visibilidad, ergonómicos, con las mejores sillas disponibles en el mercado para que el conductor pueda pasar muchas horas montado al frente del vehículo rindiendo y produciendo dinero. En segundo lugar, una cabina supremamente amplia, cómoda, para poder que nuestros conductores estén confortables en sus largas jornadas de trabajo. Vehículo con una excelente visibilidad, lo cual nos permite trabajar con mucha seguridad. Gran parte de los accidentes se deben a problemas de visibilidad en los vehículos. Un tablero de instrumentos totalmente completo, donde tenemos control sobre todos los componentes mecánicos del vehículo, adaptativo a cada uno de los gustos de los operadores. Los botones que están más cercanos son los de más frecuencia y los más lejanos son los que menos usan el conductor. Tenemos opciones, como es nuestro camarote, lo ofrecemos en 56 pulgadas, 72 pulgadas, con una gran variedad de opciones que permiten diseñarlo dependiendo del gusto de cada uno de los operadores. Tercer aspecto clave en la toma de decisión en la compra de un camión, el uptime. ¿Qué es el uptime? Es el tiempo disponible, ese es mi costo de operación. Necesitamos que estos carros estén trabajando, no en los talleres. Entonces lo más importante es que los ciclos de mantenimiento sean extendidos y eso lo logramos con los camiones internacionales. Abrir el capó es supremamente sencillo, fácil, lo puede hacer cualquier persona y accedemos fácilmente a todos los componentes del vehículo para hacer un fácil mantenimiento. Vehículo dotado con motor Cummins X15 de última tecnología, 450 caballos, 1.700 libras-pie de torque. Caja de dirección, chipar M100, un eje de trocha ancha que permite un excelente radio de giro. Exclusividad de Internacional, un chasis de alta resistencia, 120.000 PSI, una sola viga, lo que me permite tener una alta resistencia mecánica a muy bajo peso. Nuestra suspensión, Harrison Primax, suspensión Heavy Duty para trabajo severo, permite una diferencia importante entre un eje y el otro sin que se patinen las llantas. Adherencia permanente de las cuatro ruedas en el piso, eso garantiza mayor estabilidad, mayor seguridad, menos costos de mantenimiento, menos daños en las diferenciales, menos daños en las llantas. Cuarto aspecto clave fundamental en la toma de la decisión, la seguridad. Cabinas en acero, reforzadas, que el carro tiene un accidente y no es una trampa mortal para un conductor. Excelentes frenos, sistemas de mitigación de accidentes, eso es lo que encontramos en los camiones. Y quinto aspecto clave fundamental en la toma de decisión de compra de un camión, es la red de soporte. Y en Navitrans tenemos 14 sedes a lo largo de todo nuestro país, con más de 300 técnicos, 350 celdas de servicio, todo para poderles brindar a ustedes el mejor servicio post-venta. La red de soporte que le brindan a Navitrans es fundamental. Igual queremos hacer alianzas estratégicas con usted, queremos crecer juntos, si a usted le va bien, a nosotros nos va bien. Queremos ser complementos en nuestro quehacer diario. Entonces los invitamos a que nos visiten en nuestras salas de venta, donde encontrará amigos que los podrán apoyar y ayudar en la selección del equipo más adecuado para usted. ¡Gracias!